acabamos de recoger este reloj de oro de alta calidad es un omega si master automático de los años 1950 a los 1970 estos relojes en esa época los hacían o los fabricaban en oro 18 kilates vamos a buscar el sello de calidad el cual te garantiza la pureza y la alta calidad en estos relojes estos relojes están muy bien hechos aquí podemos ver es una reina lo que trae en el sello y pues bueno también le hemos comprado unas correas de alta calidad lo cual este reloj se ve hermoso vamos a abrir el reloj para ver su máquina la máquina estos omegas siempre traen esta máquina color dorada y pues está funcionando a la perfección ya que no se está trazando ni se está adelantando ya que estos estas máquinas las hicieron muy bien hechas y bastante bien para durar casi de por vida bueno aquí está la tapa con todos los sellos de alta calidad que puede haber y que te garantiza que tu reloj es que cumple con los mejores estándares de calidad pues bueno aquí está es nuestro reloj ya llegó de servicio y pues vamos a pesarlo pesa a 48.6 gramos y en oro sólido o en oro macizo pesa 24 gramos de puro oro así que vamos a ponernos los miren este es un relojazo ya saben si les gusta ver más contenidos como este denle like compartan y suscribanse para más hasta luego